Buenos días, hoy hablaremos sobre tres puntos fuertes y tres áreas de mejora en la fase downstream de la cadena de suministro de Dell, empresa que ha destacado por su eficiencia y compromiso con la asistencia en toda la cadena de suministro. Como puntos fuertes, en primer lugar, uno de los grandes puntos fuertes de Dell es su eficiencia en la logística de última milla. Dell colabora con empresas logísticas de renombre como UPS, FedEx y muchas otras, lo que le permite ofrecer entregas rápidas y confiables. Esta colaboración optimiza las rutas y asegura que los productos lleguen a los clientes de manera puntual. Otro aspecto clave es la flexibilidad y personalización en la entrega. Dell no solo ofrece envíos directos al cliente, sino también la opción de recogida en tienda. Y una gestión eficiente de devoluciones a través de diferentes canales. Esta flexibilidad mejora la experiencia del usuario y aumenta la satisfacción del cliente. Además, Dell destaca por su automatización y tecnología avanzada. La empresa utiliza sistemas de gestión de transporte, sistemas de gestión de almacenes, así como herramientas de seguimiento en tiempo real, lo que optimiza el flujo de productos y garantiza una mayor precisión en todas las etapas del proceso de distribución. A continuación, vamos a hacer tres puntos de mejora, o vamos a proponer tres puntos de mejora. Por ejemplo, Dell podría fortalecer su logística de última milla con soluciones de entrega verde. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que la expansión del uso de vehículos eléctricos y otros medios de transporte de bajas decisiones podría reducir significativamente su huella de carbono, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Esto no solo contribuiría al medio ambiente, sino que también mejoraría la percepción de Dell como líder en sostenibilidad. Otra mejora podría ser la expansión de la transparencia mediante blockchain en la cadena de suministro. Implementar esta tecnología permitiría a los clientes rastrear el origen y el recorrido de sus productos, aumentando la confianza de la marca. La blockchain ofrece un registro inmutable y verificable, lo que mejora la integridad del proceso de entrega y toda su regulación. Finalmente, Dell podría desarrollar programas aún más ambiciosos de entrega flexibles y ecológicos. Ofrecer opciones de entrega agrupadas o en horarios específicos no solo reduce el impacto ambiental, sino que también da a los clientes más control sobre sus envíos. Esto sería especialmente atractivo para los consumidores que tienen la sostenibilidad como un valor muy potente. En resumen, y siguiendo con la empresa Dell, que es líder en todos los aspectos de la cadena de suministro a nivel mundial, y sí que cabe destacar su eficiencia, su apuesta por la sostenibilidad y, sobre todo, la necesidad de satisfacer al cliente. Gracias y hasta pronto.